Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy aquí para hablar de la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. Por ahí empezamos. La semana que va del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2018 y ya se está acabando el verano astral. Sé que muchos no están en verano, pero he llamado el verano astral a esta temporada en la que hemos tenido tres eclipses y muchos retrógrados. Y que lo vean como un periodo de tres meses en el cual hemos aprendido muchísimo de nosotros, de lo que queremos, de hacia dónde vamos. Entonces ya que veo que se están conectando, no voy a perder tiempo. Voy a hablar de lo que trae esta semana. Lo más importante de esta semana, como para empezar, no, no voy a hablar de Marte directo todavía, es que sepan que todavía estamos bajo la influencia de la luna llena en Pisces. Muchas personas dicen como que, bueno, la luna llena está el día y ya pasó la luna llena y la vi y cuando me encuentran en la calle me dicen, me dolió la cabeza, me sentía muy mal, pero ya pasó. La luna llena, sí, se da en un día. En este caso fue el domingo 26 de agosto, pero su influencia dura dos semanas hasta el 9 de septiembre que tengamos el próximo evento lunar, que es la luna nueva en Virgo. Y aquí quiero reparar para explicar algo, sobre todo si son Virgo, Pisces, de Sol, Ascendente o Luna, presten atención. Lo regular, no voy a decir lo normal porque lo normal no existe, pero lo típico, lo típico es que tengamos primero la luna nueva en Virgo y después la luna llena en Pisces. Para que sepan, la luna llena en Pisces es la luna llena del mes Virgo. No hay manera de que se dé una luna llena en Pisces a menos de que el Sol esté en Virgo. Entonces, usualmente, primero se da la luna nueva en Virgo, que es como que la chispa del signo del mes que está transitando el Sol y luego se da la luna llena de ese signo. Es decir, la luna llena en Pisces en este caso. Lo que nos da como una secuencia energética de, wow, empezó el mes Virgo. ¿Y qué es el mes Virgo? El mes Virgo es la orientación de nuestra acción a organizarnos, a ponernos back on track. Por ahí me preguntaron qué significa back on track. Back on track es una frase en inglés muy utilizada también en español, la gente que habla Spanglish, pero también se toma por personas que hablan español nada más. De vamos a ponernos otra vez en cintura, vamos a ponernos otra vez en orden. Como el feeling que uno tiene cuando está empezando un año, que es enero, bueno, en septiembre no podemos decir que es enero, pero tenemos un back on track, que es como ponernos en cintura de nuevo y empezar. Entonces, el Sol por Virgo, el Sol transitando por Virgo, es este feeling, este mood de acción, de back on track, de vuelta en cintura, mis rutinas, voy a comer bien. No sé, la gente le entra una cosa en septiembre que es como si pudieran lograr en tres meses del año lo que le queda al año, lo que no hicieron en todo el año. Eso es el Sol en Virgo. Esa es la mejor manera de explicar cuál es el feeling del Sol en Virgo, de verdad. Entonces, usualmente, primero tenemos la luna nueva en Virgo, que es como, ajá, back on track, de vuelta en cintura, mis rutinas, voy a comer bien, voy a hacer ejercicios, todo en orden. Y después tenemos la luna llena en Pisces, que es la luna llena del mes Virgo, que es como para decir, sí, puedo dejar muchas cosas de lo que estoy comiendo, pero el azúcar no, el azúcar no lo puedo dejar, las donas no, las donas no. Que es para darnos cuenta cómo nos estamos adormeciendo, cómo nos dispersamos y también cómo llenamos vacíos de maneras no adecuadas que nos impiden volver a estar on track, en cintura, en ese enero chiquito. Bien, este año no fue así. Para empezar, me parece sumamente interesante que este año, justamente al final de lo que he llamado el verano astral, tengamos energía Virgo. ¿Por qué? Porque en los últimos tres meses, con tres, no dos, sino tres eclipses, muchos están entendiendo que lo que pasó fue una reconfiguración de las metas que tenían y cómo quieren manifestarlas. Van a empezar a darse cuenta ahora que en abril contrataron para algo y ya no lo quieren hacer, se van a dar cuenta que adquirieron compromisos y responsabilidades cuando no estaban tan seguros de su valor personal, por quedar bien o por llenar vacíos, por ocupar su tiempo, etc. Tres meses después, tres eclipses después, un montón de retrógrados después, estamos pensando diferente y el mes Virgo nos cae como anillo al dedo para decir, ya va. Este va con track. Este año no se trata únicamente de las rutinas, ni de comer mejor, ni de hacer ejercicios. Se trata realmente de organizar mi vida. Así que nos cae muy, pero muy bien. Pero primero tuvimos la luna llena en Pisces y después tendremos la luna nueva en Virgo, que va a ser el 9 de septiembre. Entonces tenemos las cosas como volteadas, pero tienen su sentido. Y el sentido es el siguiente. Aunque la temporada de eclipses termina el 9 de septiembre con la luna nueva en Virgo, nada mejor que esta luna llena en Pisces para decir, se acabó. Se acabó eso de los tres eclipses, eso de los un montón de retrógrados. Y no, todavía hay planetas retrogradando, pero la luna llena en Pisces fue así como un, ok, como un Shavasana, como un, ya. Sentir que lo más difícil que era entender, que era la aceptación, que era asumir responsabilidad, era salir de negaciones de, no, yo sí puedo con eso, no, yo, todo eso, con la luna llena en estas dos semanas hasta el 9 de septiembre, que será la luna nueva en Virgo, se acaba. Usualmente también, la luna llena en Pisces es un let go and let go, suelta, deja ir, pero ya más de lo que hemos dejado ir con los tres eclipses, de verdad, que no. Y lo que pasa es lo siguiente. Aquí les voy a dejar un astro tip o un astro fact, que creo que les va a ayudar a entender mucho mejor cómo se sienten y lo que está pasando. Ojo, no es para que se justifiquen y le digan al jefe, el perro se comió mi tarea, sino para que entiendan lo que está pasando. Los nodos, que son los puntos matemáticos donde ocurren los eclipses, mueven una energía muy interesante, por así decirlo. No tiene que ver con nuestro entendimiento de la mente, con nuestro entendimiento consciente o del ego, tiene que ver con una cuestión más espiritual. Entonces, mientras los eclipses están pasando, que usualmente son dos, y es como que ¡pum! 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 Estamos como en un ciclo de lavado de ropa. Espérense, espérense que se los voy a explicar muy bien. Yo quiero salir esta noche y me quiero poner esta franelita rosada. ¿Ok? Y digo, Dios mío, pero es que está sucia, pero me quiero poner esa franelita. La meto a lavar, ¿me la puedo poner? No, tengo que esperar que termine el ciclo para ponérmela. La franelita salió de la lavadora, ¿me la puedo poner? Debo ponerla en el ciclo de la secadora. ¿Cuándo me puedo poner finalmente la franelita? ¿Cuándo se acaba el ciclo? Ustedes, conscientes o no, han hecho muchos cambios en estos tres meses, con estos tres eclipses y los retrogrados. Pero han estado como el ciclo de la lavadora y la secadora. Dale, 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 dale. Ahora, después de la luna llena en Pisces, y con Marte arrancando directo, ahora sí voy a hablar de Marte, es que vamos a empezar a exteriorizar esos cambios a un punto donde a ti te va a impresionar lo que yo decidí, a mí me puede impresionar lo que tú decidiste, y aquí es cuando empiezan las cosas a ponerse raras, según la percepción más simple, porque ¿quién iba a decir que me iba a cambiar tanto? ¿Quién iba a decir que Josué iba a cambiar tanto? ¿Quién iba a decir que María Elena iba a cambiar tanto? Pero no se trata de que, ¿cuándo pasó esto? Tres meses y más, porque ha sido todo el ciclo de eclipses Leo-Acuario. Todos hemos estado pensando en estos cambios, pero ahora, con la luna llena en Pisces y Marte directo, empezamos a exteriorizar todos esos cambios. Arrancó esta semana y Marte, que es el planeta de la acción, arrancó directo. Marte no retrograda todo el tiempo gracias a Júpiter y al Señor. Marte retrograda, mírenlo de esta forma, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Y cuando Marte retrograda, que lo hace siempre por dos meses, pueden guiarse de esa forma, no solamente no sabemos cómo actuar, actuamos erráticamente o contenemos acción, que una vez que Marte arranca directo, se explota esa acción. Y por eso les decía, atentos esta semana, que además que Marte arranca directo, la luna entra en Aries, que es el signo de Marte, como el día de hoy martes, mañana miércoles, y es cuando la gente tiende a querer exteriorizar todo lo que ha estado pasando en los últimos tres meses, pero de una manera quizá no tan positiva. Entonces tenemos que aprender a tomar un poco de distancia, porque las personas están empezando como a sentirse cómodas, exteriorizando lo que tenían por dentro, y no todo el mundo sabe hacerlo de la mejor manera. Entonces podemos tomar un poco de distancia y también concentrarnos nosotros en entender cómo queremos exteriorizar nuestros cambios, cómo queremos comunicarlos. Entonces, bueno, Marte arranca, la luna está en Aries, queremos exteriorizar todo esto, y vamos a empezar a reflexionar sobre todas esas acciones que tomamos en los últimos tres meses, mientras Marte estuvo retrogrado, que a lo mejor no actuamos bien. Y también se trata de que como Marte rige nuestros instintos muy primitivos y muy primarios, nos vamos a dar cuenta de que teníamos mecanismos de defensa que los sentíamos muy primarios, como muy de ¡ah! porque los aprendimos muy chiquitos, pero ya no nos funcionan. Entonces, por ejemplo, si tú metiste alguna vez la mano en la llama y la quitaste, tu amigda le agarró el mensaje, tu lóbulo prefrontal también, y tú dijiste más nunca, más nunca meto la mano en la llama. Entonces, ya eso es como un instinto, ¿no? No voy a meter la mano en la llama. Marte tiene que ver con eso, con me defiendo. No, mecanismos de defensa, esa es la manera de cuidarse. Pero así como hay mecanismos positivos, como no meter la mano en la llama, hay mecanismos no positivos, como por ejemplo, una impresión en el sistema nervioso de abandono cuando eras muy chiquita, que eso te ha tenido a la defensiva con todas las personas que podrían ser tus parejas a lo largo de tu vida. Y ahora es cuando empiezas a reflexionar, a decir, ya va, ¿sigo estando en peligro en este momento o yo me estoy metiendo en peligro en este momento? Si estos temas les gustan, miércoles, miércoles 29 de agosto, las dos clases del día tienen que ver con estos temas para que los trabajen profundamente a nivel estrológico y a nivel de coaching y análisis. Entonces, otra cosa que pasa con Marte directo, Marte no solamente rige la acción, como nos defendemos, los mecanismos de defensa y también rige, por ejemplo, nuestros instintos más primitivos y primarios. Marte también rige el sexo, Marte también rige cómo vamos por lo que queremos, lo veo, lo quiero, allá voy. Entonces, si Marte estaba dormido por dos semanas, créanlo que Marte arrancando directo ponía muchas personas que tenían ciertos asuntos reprimidos por ahí a nivel amoroso, sexual, de deseo, los va a poner al rojo vivo. Pero de eso hablaremos el fin de semana. Si quieren investigarlo, busquen el artículo El Amor esta semana porque esto de Marte arrancando directo, Venus, que es el planeta de las relaciones, sigue en cuadratura Plutón y eso tiene que ver con cosas ocultas que salen a la luz, luna llena e infidelidades o terceras personas en una relación, pero toda la información está en mi página. Y continúo con los aspectos de la semana. Marte arrancó directo y el resto de la semana el protagonista es Mercurio. ¿Qué es Mercurio? Comunicación. ¿Qué está haciendo Mercurio? Mercurio está teniendo las mismas conversaciones que tuvo del 7 al 12 de agosto. Conversando con Júpiter, conversando con Plutón, conversando con Juno, conversando con Neptuno. Las mismas conexiones que tú, que yo, que hablamos, que nos vimos, que ¡eh! otra vez. Si esta es la tercera vez, porque no es la segunda, en la tercera vez que Mercurio en Leo hace estas conexiones, tengan por seguro que esto es un patrón y que es la oportunidad de concluir algo que del 7 al 12 de agosto la echamos a perder o no entendíamos, no nos cuadraba. Ahora nos puede cuadrar. Ahora tenemos otro entendimiento y como las personas están exteriorizando mucho más lo que tenían guardado por dentro, ahora nos va a hacer más sentido. Quizá en medio de la semana no tanto, porque Mercurio anda en puras tensiones. Pero hacia el fin de semana Mercurio va a conversar con Venus, se van a dar conversaciones y vamos a entender. Vamos a hablar un poco de qué se trató el eclipse del 11 de agosto porque me parece importante. Mercurio está en el grado matemático del eclipse del 11 de agosto que fue un eclipse parcial de Sol en Leo. Los eclipses Leo-Acuario han llegado a su final. Falta uno en enero del 2019 pero el nodo no va a estar en Leo así que ese como que no cuenta. O sea, sí cuenta pero no tanto. Entonces, estos fueron el 27 de julio y el 11 de agosto los últimos eclipses en Leo y en Acuario y Mercurio está transitando por el grado matemático del eclipse de Sol en Leo que fue el último importante en Leo y esos eclipses al ver a Leo en el nodo norte se tratan de abrir el corazón, de llevarnos a la experiencia en vez de escondernos detrás del grupo, detrás de los emojis, detrás de la pantalla. Vivir la experiencia y conectar. Sabernos es sentir, sentir es saber. Entonces, en ese último eclipse, no es que a mí no me pasó nada el 11 de agosto, los eclipses abren un lapso de seis meses. Estamos trabajando ese eclipse hasta enero del 2019. Que Mercurio esté pasando en este momento por el grado matemático del eclipse nos va a llevar a entender las maneras como nosotros nos mentimos luna y en en piscis para no llevarnos a la experiencia, para evadir las emociones, para tapar las emociones con adicciones, con distracciones en vez de movernos a través de la emoción porque la única manera es atravesándola. Entonces, esta semana van a haber muchas cosas que te chocan y te checan y muchas cosas que no se te dan porque la vida te está diciendo no es por allá, es por acá. Y tienes que atravesar un proceso. Y Júpiter en escorpio dices, sí, crecemos a través del proceso. Entonces, es una semana como que de muchos lepes del universo de por ahí no, pero es por acá. Pero es que tú sabías, no puedes tapar eso, tienes que hacerlo de esta forma. Pero es que tú sabías, eso no iba a ser para siempre, no era sustentable, tienes que cambiar la manera. Pero es que tú sabías, te querías liberar de eso, pero te hacías como que la loca y ahora es momento de tomar una decisión. Vamos a decir que es una semana de muchas aladas de oreja del universo y para los que queremos escuchar, para los que queremos ver, es un reajuste del sol en virgo, en cintura, en cintura, para crear una realidad diferente. Entonces, vamos a aprovecharlo, lo más que lo podemos aprovechar. Porque el final de la negación es el principio de la manifestación. Seguimos trabajando de la luna llena en Pisces. Toda la información de todo esto la encuentran en mi página. Ayer lunes en la noche salió el horóscopo público y creo que fui bastante gráfica con mi voz, es lo que puedo entregarles, con mis ideas para que entiendan de qué se trata esta semana y si les interesa saber mucho más o tocarlo profundamente, más allá que saber qué está pasando, cómo lo pueden aplicar, cómo lo pueden cambiar, cómo pueden darse cuenta de lo que están viviendo, busquen el horóscopo extendido en la sección para miembros y las clases también que son de análisis, coaching, cabala y astrología cada uno de estos días. Esta semana también irán saliendo especiales del amor y debo dejarlos porque debo continuar con el horóscopo de septiembre porque septiembre es ya y este mes está amazing. Espero que nos volvamos a ver pronto esta semana si no nos vemos el jueves para hablar del fin de semana y que estén muy, pero muy bien. Bye.